Clásicos en la historia Mayo 15, en 1931 en México se inaugura el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Para 1948 nace Brian Eno, integrante de Roxy Music y productor de U2, Talking Heads y David Bowie. Cinco años después llega al mundo el multi-instrumentista Mike Oldfield, que consigue el éxito con Two Polar Bells. En 1982, el supergrupo A-Shy llega al primer puesto en la lista de álbumes de Estados Unidos con su disco debut. Lo mismo sucede con Blur en 1994 en Reino Unido con el álbum Parklight. Al año siguiente, en ese mismo país, la banda Supergrass lanzó la producción Aishul Coco, con la cual se colocó en el puesto número 1 en las listas y donde se desprende el sencillo All Right. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9